¿Qué puedo hacer para que mis oraciones sean escuchadas? Ese es el tema del cual estaremos hablando en los siguientes minutos y donde juntos en este devocional descubriremos claves para que nuestras oraciones sean efectivas. Ahora partamos de algo y es que la oración es el ingrediente principal para relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Si usted ha decidido caminar de la mano de Dios, la oración es vital. Ahora, si tenemos alguna necesidad, el medio para pedirle ayuda a Dios es la oración. La oración es la que produce paz en nuestro corazón. La oración nos ayuda a entregarle a Dios nuestras cargas y vivir descansados, tranquilos, con paz en nuestro corazón. En otras palabras, mi amiga y mi amigo, la oración es importante para tener una vida tranquila, de paz, aún en medio de las dificultades y es el medio para relacionarnos y caminar de la mano de Dios. Partiendo de esa gran verdad que es necesaria e importante, permítame compartirle cinco claves que nos ayudarán para que nuestras oraciones sean respondidas. La primera clave es ore con fe, crea que su oración será escuchada, créalo. Santiago capítulo 1 verso 5 al verso 8 dice que debemos pedir con fe, no dudando nada. ¿Y sabe cómo compara la Biblia a la persona que duda? Dice que es como la onda del mar que es arrastrada y echada por el viento de una parte a otra, así es el que duda, como la onda del mar. Y luego dice algo muy fuerte, Santiago 1 5 y 8, dice que el que ora así, dudando, no piense que va a recibir alguna cosa de parte de Dios. Creo que ese texto bíblico es contundente para hablarnos de la importancia de orar con fe. Cuando ore, crea que Dios le escucha, crea que Él le responde. Ahora en Marcos capítulo 11 verso 22 al verso 24, Jesús dijo que todo, todo lo que pidiéramos orando, creamos que lo vamos a recibir y vendrá, creamos. La primera clave para que nuestra oración sea respondida es orar con fe. La segunda clave la revela también estos pasajes bíblicos que leíamos anteriormente. Santiago 1 del 5 al 8 dice pida con fe y Marcos 11 22 al 24 dice todo lo que pidieres orando. Hay algo en común en ambos textos bíblicos y es la palabra pedir. No le dé miedo, no le dé pena pedir. Incluya en su oración peticiones. Por su salud, tanto espiritual, emocional como física, por su hogar, por sus hijos, por su esposo, por su esposa, por sus proyectos, por sus sueños, pida por esos anhelos de su corazón, así parezcan en estos momentos imposible, pídale a Dios, ore por sus finanzas, por cada necesidad, ore por otros, por su iglesia, por el gobierno, por su país, pero pida. ¿Sabe qué dice Mateo capítulo 7 verso 7? Dice pedid y se os dará. Y también dice hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, dice Jesús, nada han pedido, pidan y se les dará. Aunque Dios conoce nuestra necesidad, Él quiere que usted y yo nos acerquemos en confianza y pidamos. Mire y aquí viene la tercera clave. Cuando oramos, hablamos con Dios. Mire en ese diálogo con Dios de oración y lectura bíblica devocional. Dios nos habla. No solo nosotros le hablamos, Dios también nos habla y muchas veces nos da a conocer ciertas instrucciones que debemos seguir. Pues mi amiga y mi amigo, el prestarle atención o no a lo que Dios nos habla, a esas instrucciones que Dios nos pide seguir, es clave para que nuestra oración tenga respuesta. Escuche lo que dice 1 Juan capítulo 3 verso 22. Dice y cualquiera cosa que pidamos la recibimos de Él. Suena muy bonita esta frase hasta allí. Cualquiera cosa que pidamos la vamos a recibir de Él. Pero la frase no se queda solo allí, tiene un complemento y el complemento dice esto. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es decir, 1 Juan 3 verso 22 dice que cualquiera cosa que pida la voy a recibir de Él, pero la voy a recibir por una razón. ¿Y cuál es la razón por la cual mi oración va a ser respondida? Porque guardo sus mandamientos, porque sigo sus instrucciones y porque hago las cosas que le agradan a Él. Por eso la tercera clave para que nuestra oración sea respondida es seguir las instrucciones, ser obedientes a la voz de Dios. Cuarta clave, alinee su petición, su deseo, lo que quiere con la voluntad de Dios. Alinee las cosas. Primera de Juan capítulo 5 verso 14 y verso 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en el que si pedimos alguna cosa, si pedimos algo, pero escuche la siguiente frase, conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando Dios va a escuchar nuestra oración, cuando Dios va a responder a nuestra súplica, a lo que pedimos, cuando oramos conforme a su voluntad, cuando pedimos conforme a su voluntad. Allí Él nos oye. Cuando yo alineo mi petición, mi deseo con la voluntad de Dios. Ahora muchos se preguntarán, ¿cómo puedo saber si lo que le estoy pidiendo a Dios es o no es su voluntad? Es así de sencillo. La voluntad de Dios está en la Biblia. Allí en la Biblia dice claramente lo que Dios quiere de y para nosotros. Por eso es importante leerla y meditarla. Le invito para que hoy se pregunte si lo que le está pidiendo a Dios está acorde a lo que Dios quiere para usted. Si realmente bendice su vida y la de otros. Si realmente lo que le está pidiendo glorifica a Dios. Y la quinta clave. Esta es muy poderosa y me habla del respaldo que tengo de parte de Dios cuando oro. Y es pedir en el nombre de Jesús. En Juan 16, 23 y 27 Jesús da unas palabras poderosísimas. Escuche esto. Jesús dice pidan en mi nombre. Eso dice Jesús. Y luego añade y yo voy a rogar al Padre por ustedes. Y escuche esto que dice. Pues el Padre los ama. Le dice a sus discípulos. El Padre los ama a ustedes. ¿Y sabe por qué el Padre los ama? Dice Cristo. Porque ustedes me aman a mí. Así dice Jesús. Y porque ustedes creen que yo salí de Dios. Esta me parece una declaración extraordinaria de Jesús. Donde nos dice que pidamos en su nombre. Y donde Jesús nos dice que Él está intercediendo ante el Padre por nosotros. Que Él está abogando por nosotros. Y luego nos dice. Ustedes tranquilos. Porque el Padre los ama a ustedes. Y el Padre los ama a ustedes. Porque ustedes me amaron a mí. Es decir. El Padre, mi amiga y mi amigo. Le ama a usted. Y el Padre le ama a usted. Porque usted ama a Cristo. Y porque usted cree que Cristo salió de Dios. Y aceptó el sacrificio de Cristo. Y lo recibió en su corazón. Y lo ha convertido no solo en el Salvador. Sino en el Señor de su vida y de su familia. Por esas razones. Es que el Padre nos escucha. Que Él nos responde. Por la persona de Cristo. Y porque cuando oramos en su nombre. Él aboga por nosotros. Mire, mi amiga y mi amigo. Por eso la quinta clave es. Orar en el nombre de Jesús. Allí hay cinco claves. Que debemos ejecutar. Para que nuestras oraciones sean escuchadas. Recuerda usted cómo funciona una caja fuerte. Funciona con combinaciones. Y si usted quiere abrir la caja fuerte. Tiene que marcar de forma correcta los cinco números. Si falla en uno. La caja no se abre. Por eso en sus oraciones. Cuide muy bien de marcar estas cinco claves. Ore con fe. Pídale a Dios. Dele a conocer su necesidad. Tres. Obedézcale. Cuatro. Alínea lo que pide el deseo de su corazón. Con la voluntad de Dios. Y quinto. Pida en el nombre de Jesús. Le invito para que juntos. Oremos a Dios. Señor te damos muchas gracias. Porque nos regalas este tiempo para orar. Para hablar contigo. Gracias Jesús por el sacrificio que hiciste en la cruz a favor nuestro. Porque nos perdonaste. Porque nos reconciliaste con el Padre. Hoy te reconocemos como nuestro Salvador. Pero también como nuestro Señor. Hoy Padre oramos en el nombre de Jesús. Para llevar delante de ti cada una de nuestras necesidades. Mira Señor cada petición. Cada necesidad con la cual nuestros amigos oran en este momento. Unos que claman por su hogar. Por su matrimonio. Por su economía. Por su salud. Tanto física como emocional. Y hoy queremos entregarlas delante de ti. Darlas a conocer. Porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Y sobre todo que tú nos escuchas. Señor ayúdanos para agradarte. Para obedecerte. Y para hacerte fiel Dios. Bendice a cada persona que ora con nosotros. Bendícelos a ellos y sus familias. Ayúdanos a usar esta herramienta valiosísima que nos has dejado. Y es la herramienta de la oración. Tú eres el Dios que todo lo puede. Y tú eres el Dios que está atento a nuestra súplica. En tus manos entregamos nuestra vida a la vida de cada uno de nuestros amigos. De nuestras amigas. Y hoy te reconocemos como nuestro Señor. Como nuestro Salvador. Y creemos que en tu resurrección tenemos una nueva vida y una nueva esperanza. Recuerde mi amiga y mi amigo que Dios quiere hacer de usted todo un ganador, todo un vencedor. Y hemos recopilado a través del libro Diario de un Vencedor 60 acciones que nos van a ayudar a convertirnos en un ganador, en un vencedor. Por supuesto cada acción está basada en las sagradas escrituras. Diario de un vencedor. Un libro que hay que leer. Un libro que deberíamos regalarle a otro. Si vive por fuera de Colombia lo puede adquirir en Amazon. Si vive en Colombia lo puede adquirir a través de nuestra página web www.rodrigorriaño.com www.devocionalesenlinea.org Un abrazo y bendiciones para todos.